Buenas tardes. Hoy más casero que nunca, como ven, una tarde soleada de Buenos Aires. Siempre fue un momento para hablar de poesía, siempre fue un momento para hablar de Dante, sobre todo en este año. Una aclaración sobre lo de ayer, sobre el embudo. Obviamente, yo lo mostré de esta manera, en la topografía infernal de la comedia, el embudo es así. O sea que por aquí parte Dante y desemboca aquí. Luego de atravesar unas aguas, ascenderá al purgatorio. Ahora bien, esto ya es muy importante para la económica y la simbólica de la comedia. ¿Por qué? Porque precisamente Dante cree, si bien guiado por Virgilio, que está descendiendo, lo cual es cierto, porque está haciendo el descensus ad inferos, al igual que Virgilio ha hecho, en el canto sexto de su poema, la Eneida, a hacer descender a su héroe, Enea, su héroe epónimo, por eso se llama la Eneida, a los infiernos, en el canto sexto, luego de tomar la rama dorada y todo eso. Ojalá algún día charlemos de eso. Entonces, ahí vemos la diferencia entre lo físico y lo metafísico. Físicamente, físicamente Dante cree y su acción es una suerte de descenso, va descendiendo por aquí hasta la punta del embudo, donde se encuentra con Dite, con Satanás y todo eso. El tema es que precisamente por esa parte tan compleja, aún poéticamente lo que expresa Dante o que Virgilio le expresa a Dante, al Dante, personaje de su obra, en realidad lo está ascendiendo. Quiere decir que si bien físicamente el trayecto para Dante, Dante es humano todavía, lógicamente, no Virgilio, humanamente es un descenso, un descenso ad inferos, un descenso no sólo al infierno en el sentido cristiano, católico, sino en el sentido mítico, como mitologema. Esto es un descenso a lo inferior, o sea, que el infierno es lo inferior. Cosa que también ya estaba y seguirá estando en el simbolismo alquímico, o en el simbolismo épico. Bien, así que lo del embudo está así, pero es un descenso vital, ya que Dante está vivo y físicamente, pero en rigor es un ascenso. Son las dos cosas al mismo tiempo, o en realidad, como todo símbolo, en su doble faz, en su faz jánica, como la llamamos nosotros, y tantos otros, su faz jánica es, por un lado, físicamente una cosa y metafísicamente otra. Dejemos el embudo a un lado, mejor, y vamos a la... Se me ocurre hoy hablar sobre el canto tercero. Todavía no estamos en el infierno, sino que estamos en el... Vamos a pasar al vestíbulo, no a los círculos, vamos a pasar a la primera parte, al vestíbulo. Ustedes saben que vestíbulo es algo que estaba antes, previamente todavía, creo que conservamos, en mi casa se usaba la palabra vestíbulo para nuestra escasona paterna, ubicada en Parque Patricio, similotémpore. Vestíbulo se lo llamaba porque estaba precisamente ese periplo anterior a la casa romana, estaba dedicado a la diosa Vesta, estaba el fuego del hogar consagrado a la diosa Vesta, por eso era el vestíbulo, es la antesala, si queremos. Así que acá en el canto tercero estamos en la antesala del infierno, aunque aquí es donde aparece esa suerte de cartel, de anuncio, donde se lee, de casílabo, que dice O sea, ustedes que entran acá, dejen toda esperanza. Lo cual habla también que tiene una suerte de pase Dante que le ha otorgado Beatrice desde el cielo y Beatrice ha pedido una más alta dama, obviamente una más alta dama, una más alta Madonna, indudablemente es la Virgen María, así que tiene un pase doble, bueno, todo es doble, o sea que Dante tiene un doble pase, el que le otorga la tradición romana, latina, virgilio y poética y el pase que le da el Empirio, el mundo celestial, mediante Beatrice y a su vez Beatrice ha pedido, digamos, ha hecho un recurso de amparo, como diría Vico, un recorso, ha pedido un recorso a la más alta de las mujeres, esto es a María. En el canto tercero nos encontramos con esta situación donde Dante empieza a ver un montón de gente mezclada, entre sí, caótica, desnuda. Iñudi, los famosos Iñudi, entonces están desnudos, pero no es que están desnudos solamente físicamente, están desnudos porque carecen de toda virtud, aún para condenarse. Esto es, y no estoy exagerando, ya que el simbolismo es universal, aún en el mimético bajo, este Iñudi, este carácter de estar Iñudi en el tercer canto de la Divina Comedia, es el porteño estar en pelotas. Estas personas que no han tenido ni siquiera el valor para condenarse, estos tibios que ni siquiera van a entrar al infierno, ni siquiera son merecedores de entrar en el infierno, son los tibios, los que no se han ni vuelto héroes, santos, ni tampoco pecadores. Y hay que están confundidos, Dante los ve confundidos, con ángeles. Ángeles que ni siquiera han participado de la rebelión primera debida al demonio, a Luzbel. Así que este es el mundo, este vestíbulo está lleno de los desnudos, de los desnudos de todo, de todo tipo de virtud. Virtud, incluso como dirá después un paisano de Maquiavelo, de Dante, Maquiavelo, virtud en el sentido de fuerza, de prana, como dicen los hindúes. Esto es de una materia prima, no el ADN, aunque forma parte del ADN, sino una materia prima espiritual, que precisamente los llevaría a ejercer su libertad, su libero arbitrio. Entre ellos, entre ellos, Dante reconoce, en los versos 57 a 60, algo que dice, más o menos, pochea, que yo iberi, alcun riconosciuto, vidi e con obi la ombra, di con lui, que feche per viltà, il gran rifiuto. Entre esas sombras, vi, entrevi, aquel, que por viltà, por vileza, por cobardía, hizo el gran, la gran renuncia, la gran renuncia, el gran renunciamiento, aquel, entrevi, entre las sombras, a aquel, que por cobardía, por vileza, vileza, viltà, en italiano, es cobardía, básicamente, por eso están desnudos, están en pelotas, aquel, que rechazó, aquel que hizo, refutó algo, rechazó algo. ¿Qué es esto que rechazó? ¿Y quién es este? Básicamente, la tradición, de lectura, ya, contemporáneamente, a Dante, dice referirse, seguramente, con mayor seguridad, es posible que también sea, ya que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, Judas, perdón, Poncio Pilatos, que rechazó, esto es el famoso lavada de manos, pero, se entiende, se sobreentiende, la tradición oral, la escolia, y cierto conocimiento histórico, que Dante se refiere al único papa, a Celeste V, Celestino V, perdón, Celestino V, que fue el único papa, antes de Benedicto XVI, todavía en vida, en el Vaticano, el único papa que renunció a su trono, a su cargo, a su investidura, este Celestino V, lo hizo en mil doscientos, mil doscientos, noventa y cuatro, o sea, ya en vida, obviamente, de Dante Alighieri, y es condenado, luego habrá otros tres papas, otros tres papas más, pero estos serán condenados directamente al infierno, a un círculo del infierno, podemos verlo en otro momento, este personaje de Celestino V es fascinante, fascinante por lo complejo, y por lo complejo que es la historia del catolicismo, que muchas veces, incluso los católicos domingueros, tienen una noción, una visión un poco de almanaque, tipo de Riederdeich es católico, Dios me perdone, o como diría Virgilio precisamente, o Resco Reference, me horroriza el contarlo, puesto que Dante lo condena, por algo que hoy, para algunos sectores, católicos, y no católicos, sería admirable, alguien que no quiere saber nada, con el poder papal, temporal, ya que había poder temporal, desde luego, no quiere ningún tipo de don de mando, no quiere mandar, quiere hacer volver a la iglesia, ya que estaba, pertenecía a una orden cercana a los franciscanos, o sea, hacer regresar a la iglesia, a un estado de pobreza franciscana, precisamente, y en esos dos años, donde no pudo hacer estos cambios, estas reformas, optó por renunciar, y luego su sucesor, Bonifacio VIII, que sí Dante, a este sí directo, lo manda derecho al infierno, sin más, su sucesor, de alguna manera, se convirtió también, en su captor, por temor, al carisma, que tenía este Celestino V, y lo condenó, al encierro, muriendo poco después, todo esto, en la zona de los Abruzzos, de donde era originario, por ejemplo, Gabriele Danuncio, esa zona sur, centro-sur de Italia, incluso todavía está, sus restos, se encontraron, en un terremoto, en el año 2019, un terremoto, que hubo en los Abruzzos, sobre todo, en una ciudad, lindísima, que se llama, Lascuila, el águila, obviamente, hace años ya, que ha sido consagrado, santo, Celestino V, hay un libro, también, de Giovanni Papini, que se llama, El misterio, de Celestino V, un libro, de la última etapa, de Papini, y tal vez, una de las más interesantes, otro día, podríamos hablar, de Papini, escritor, seguramente, bueno, nosotros no nos tenemos que preocupar, está olvidado, el asunto es que lo recordemos nosotros, no están de acuerdo muchos de ustedes, y ahí tenemos una suerte de maravillosa, contradicción, poético, histórica, esto que hoy, para muchos, sería admirable, esta suerte de renuncia, a la pompa, y circunstancia, al poder, a la púrpura, y todo lo demás, es condenado por Dante, es condenado, más que condenado, ya que condenado, será su sucesor, Bonifacio VIII, es condenado, a ni siquiera, padecer las penas del infierno, por cobarde, por desnudo, por estar en pelotas, o sea, que Dante, que si bien siempre fue, más allá de lo que cuentan ciertos historiadores, siempre, finalmente, fue inclinado por el bando jibelino, jibelino, ya que, desde siempre, aunque participara del bando huelfo moderado, el bando huelfo blanco, en sus primeros años, en Florencia, siempre estuvo entre la separación, del poder terrenal, del poder espiritual, o sea, Dante siempre estuvo por la primacía terrenal del imperio, esto, no hay vueltas, si le quiere dar vueltas, en fin, empezando por ciertas autoridades italianas, desde luego, no universales, pero, esta, primacía para Dante, para Dante, hombre, poeta, político, florentino, italiano, etcétera, etcétera, esta posesión de la virtud, de la fortaleza, de no estar en pelota frente al mundo, era, en su poema, más importante, que el abandono, de, este poder terrenal, como toda gran obra, como todo gran momento poético, y como todo, tantos episodios, de la historia del catolicismo, esto permanece abierto, se ha vuelto, muy contemporáneo, precisamente, porque, el único, después de ocho, siglos, o más, que renunciara al trono, al trono papal, al trono, al trono, al trono, al trono, al trono, al trono, al trono papal, a la silla papal, ha sido Benedicto XVI, y, el actual papa, nuestro compatriota, Jorge Bergoglio, que ha tomado el nombre de Francisco, precisamente, al parecer, también, parece, continuar esta simetría, esta continuidad simétrica, con respecto a la renuncia anterior, de Benedicto XVI. Aquí yo tendría que ponerme exaltado, no voy a levitar, eso solamente se hace los mamarrachos, del ruso Tarkovsky, yo no voy a descender a esos efectos especiales, pero tenemos, somos contemporáneos, ustedes, y yo, todos nosotros, de un hecho, que precisamente, muestra, que la poesía, el carácter de bate, es aquel que vaticina, por eso, al poeta, desde o menos, se lo presenta ciego, porque no, no porque es no vidente, necesariamente, sino porque, no mira, lo exterior, sino que mira, hacia adentro, como decía Aníbal Troy, lo que tocaba, cuando tocaba el bandoneón, cerraba los ojos, porque, porque para mirar para adentro, bueno, con todas estas metáforas, podemos ver también, sospechar, que estamos presentes, somos contemporáneos, aparte de toda esta peste universal, de la cual estamos atrapados, de algo, vaticinado, también herméticamente, vaticamente, en la divina comedia, claro, yo adelanto, no una pregunta, perdón, no adelanto una respuesta, a este tema, sino adelanto una, una pregunta, que tiene cierto, cierto carácter aseverativo, el tema es, si alguien no ejerce esa virtud, aún hoy, ese poder, esa sucesión apostólica, por la cual, por cierto, todavía seguimos, este, y empezamos, separándonos, de las otras confesiones cristianas, protestantes, esta sucesión apostólica, puede, dejarse, es, la actitud, de Celestino V, hacia 1290, 1294, no sé, soy más, simpática, y por otro lado, las simpatías, considerar a Celestino, como una suerte de, como podemos decir, de rebelde, de, no sé, de transgresivo, esto nos es más simpático, que aquel, Papa, que finalmente decide, que las llaves del reino, también tienen que ser, administradas, hechas efectivas, de manera concreta, dentro de la historia, Pasolini, en esos, últimos, ensayos, que fueron recopilados, como, escritos corsarios, de los cuales yo me, hasta diría, que me embanesco, de haber hecho conocer, en la Argentina, decía, en algún momento, en uno de esos ensayos, que, algo, una hipótesis, de ficción, y si el Papa, un día, se levantara, donara todo, el Vaticano, él decía, chinechitar, un poco, un chistecillo, digamos, si donara todo, se desprendiera todo, eligiera, dijera, doce amigos, y con esos doce amigos, se fuera a predicar, él decía, el Trastévere, que bueno, en esa época, para él, era todavía un barrio popular, o lo que él imaginaba, ya que era muy imaginativo, también, por otro lado, que era un barrio popular, hoy, bueno, es un barrio más turístico, que Caminito, pero bueno, se abandonara todo, entregara todo eso, que a veces se le reclama, generalmente, así, por gente que está, en babia, con relación a la historia, al poder, y a todo lo demás, y eligiera doce amigos, y se fuera a predicar, bueno, no digamos Afganistán, a un lugar muy pobre, la iglesia, por eso, dejaría de ser iglesia, ¿se puede tirar la casa, por la ventana, después de dos mil años? Esto no es para demostrar, lo que es fácilmente, es evidente por sí mismo, por decirlo de manera escolar, la actualidad de los clásicos, pero vemos también, que los clásicos son, peligrosos, obviamente, son peligrosos, para aquellos que, rogamos, tener, eso, que se llama, virtus, fortaleza, no solo física, ya que físicamente, siempre descendemos, a los infiernos, sino esa fortaleza, espiritual, para darnos cuentas, que muchas veces, descendiendo, a los infiernos, en realidad, estamos ascendiendo, y esto, ha ascendido, a escala, cronológica, temporal, muchísimo, son de baneos, son de baneos, que hago con ustedes, con algunos de ustedes, caseramente, acabo de, darme un baño, y, y me gusta, compartirlo, seguimos, entonces, en otro momento, tal vez, con otra cosa de Dante, o con algún otro elemento, o con algún otro elemento histórico, o con algún otro episodio, hay uno que tengo en mente, hay uno que tengo en mente, hay uno que tengo en mente, y también, como nos gusta hacer, algo, traído, de lo histórico, de lo anterior, y ver, intentar verlo, de trasladarlo, en su simetría, presente, bueno, espero que haya sido, de algún interés, como repito, para mí, lo ha sido, enormemente, hasta mañana, acabasado, si Dios quiere.